Esta mañana se ha hecho viral este clip de David Isbal ¿Van a hacer una foto por favor? Bueno, me voy a tener un maquinar Y me ha recordado muchísimo a esa época de los 2000 En los que yo, como muchísima gente, era super fan de Operación Triunfo Y bueno, yo tenía la suerte de vivir muy cerquita Bueno, muy cerquita De vivir cerca de Barcelona Y la academia no estaba muy lejos Así que quiero hoy compartir con vosotros Pues todo ese recuerdo que me ha venido a la mente Hoy viendo el clip este de David Isbal Antes de todo, quiero hablar un poco del clip Y yo creo que nadie se está riendo de David Isbal Por compartir el vídeo o por tirar la frase Bueno, primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Creo que los 2000 son super memeables Y siempre que intentamos hacer un meme de los 2000 Lo hacemos desde el cariño Lo hacemos desde la nostalgia muchas veces Y creo que el convertir esta frase en meme Habla mucho de eso De ese recuerdo, de esa forma de hacer Yo recuerdo que Este tipo de comportamientos por parte de artistas Eran muy comunes Ahora ya no tanto Y es esta exaltación de la felicidad Cuando se reunían con los fans En los aeropuertos Yo recuerdo en la época donde Eso era De repente salían los artistas Los abrazaban Y ahí gritaban Y lloraban Y era como Como que el artista se prestaba mucho a la performance Y es un poco lo que hace David Isbal Aquí creo yo Que no digo que David No esté feliz De encontrarse con estos fans Creo que hay un poco de exaltación De la felicidad también Pero eso no quita que no sea feliz Y que simplemente Esté potenciando algo que siente Entonces Creo que cuando hemos visto este clip Pues eso Pues hemos conectado con una parte de nosotros Nos ha hecho mucha gracia Y por eso Se ha convertido en tan viral Es mi opinión No es que sea así Y tenga yo una certeza Sino que es la intuición que yo tengo Y creo que nadie se está riendo de él Todo lo contrario Creo que El hecho de que se esté compartiendo Se está haciendo desde un punto de vista Pues muy cariñoso Los 2000 tienen ese punto Como decía Muy memeable Pues desde Jordi Hacer memes sobre Jordi Hurtado Desde de repente Coger la película de Shrek Y empezar también a hacer memes Y siempre Se hace Pues con un tono Muy sarcástico Muy irónico Pero yo siempre lo he visto Desde un punto de vista Pues muy respetuoso Y creo que en esta ocasión Pues es exactamente igual Dicho esto Y vamos al salseo Quería compartir con vosotros Pues esa parte fandom Que yo viví en los 2000 Cuando Operación Triunfo Se lanzó Para que no lo sepáis Yo como Persona que se mete En cualquier cosa Que le planteen Pues Yo ya llevaba tiempo Yo iba cantando Por karaokes Pues hago un conciertillo Y tal Y de repente Pues anunció Operación Triunfo La primera edición Y yo Aunque era menor de edad Y solamente podía ir Gente menor de edad En aquel momento Me presenté al casting Obviamente me dijeron Vete para tu casa ¿Vale? Vete para tu casa Pero bueno Eso ya hizo que me interesara mucho Por el formato Cuando salió Honestamente O sea Yo creo que Lo disfruté Y viví Esa época Con un cariño Y con una emoción Con la que mucha gente La vivió ¿No? Sin pararnos tampoco A pensar y analizar Cómo de buenos Cómo de malos Cómo de bien Hablan Cantan en inglés Era un sentimiento Fandom Que yo que venía Del fandom De Harry Potter Del fandom De Crónicas de Narnia Pues de repente Pues yo estaba Como muy acostumbrado A todo esto De moverme Entre fans Hacer colas Para la venta De los libros Para Bueno Pero alguna vez Tengo que decir Que empecé también Sobre todo En Operación Triunfo 2 Ya a plantearme Más en serio Mi Actitud de fan Y empecé Y bueno Creo que fui Una o dos veces Al aeropuerto Como persona que vive Al lado del Prato de Obregat Tenemos el aeropuerto de Barcelona Al lado Pues yo tenía tiro de piedra Y entonces yo viví Este tipo de situaciones En las que llegaban Y de repente eran como Pues estaban Pues muertos de ilusión Y Y Te saludaban Te abrazaban Y Y tú pensabas por dentro Pues esta persona No tiene ni idea de quién soy Tanta ilusión Le hace conocerme a mí Si soy un fan Más Si soy un Y Y cuando he visto Este vídeo He recordado esa época He recordado cuando De repente me puse a hacer La página web De un concursante De OT2 De Fede Y de cómo En la familia También se metía en internet Y ellos nos daban Información Nos daban fotos De los artistas Mientras ellos estaban Dentro de la academia Y de repente Y de repente El artista salía Y a lo mejor Había alguien Que había hablado Con el artista Y le había dicho Este chico Te ha hecho una página web Que no sé qué Y tú era como Que te sentías Súper importante También se crean Como Unas ciertas jerarquías Ahí dentro Que yo creo Son un poco tóxicas Dentro del fandom Sobre Es que este Conoce a no sé quién Conoce al primo Conoce al hermano Luego gente De la familia Que también quiere Tomar partido Y encontrar su hueco Yo recuerdo Que hice una página Que era como El club de fans oficial Y de repente Llegó la familia Que me estaba apoyando Para hacer el club de fans De este artista Que era Fede Y de repente dijo No, vamos a hacer otra web Y yo fui como Vale, yo llevo dos meses Aquí currándome esto En plan de Bueno, bueno En fin Que no me lo tomé a mal Simplemente fue Ah, ¿queréis llevar vosotros La batuta? Pues venga, va Pues apoyo y para adelante Pero sí que había Ese tipo de De envidias De yo tengo su teléfono Yo tengo su no sé qué Y ya más Pues por ejemplo Me acuerdo del fandom De Natalia de OT Yo recuerdo que había O sea, era Natalia nos ha regalado Auténticos temazos O sea El disco de sombras Que creo que se llama Natalia Ese disco es Una auténtica maravilla Y yo recuerdo Meterme en las páginas webs Porque antes esto De las páginas webs Ya se ha perdido Pero para mí era algo Súper entretenido Crear páginas webs de fans Y crear comunidades Alrededor de fans A mí siempre Me ha divertido un montón Y pues recuerdo Que la página web De Natalia Aquello era una locura Aquello de repente Te subían actuaciones Te subían remixes Te subían No sé Noticias De repente Primera imagen del videoclip Primera imagen de no sé qué Y estoy hablando De un contexto Donde la información No fluía tanto Como ahora Ahora Cualquier club de fans Tiene 80 cuentas de Twitter 20 cuentas de TikTok 30 cuentas de Instagram Y 20 canales Bueno 5 canales de YouTube Probablemente Pero bueno La verdad es que Creo que Creo que los club de fans Son importantes Creo que los artistas Hay algunos Que los valoran más Y algunos los valoran menos Creo que son importantes Creo que hay que cuidarlos Y yo En algún momento Cuando he tenido Algo más de relevancia En internet Pues he tenido gente Que me seguía O que venían A actuaciones A conciertos En varias ocasiones O sea como que eran Que venían a varias Actuaciones O que venían Como que no era Algo puntual Y puedo decir Y estoy muy orgulloso De que muchos de ellos Se convirtieron en amigos Y se convirtieron en gente A la que Pues todavía a día de hoy O me escribo con ellos O quedo con ellos O Pues yo qué sé Pues eso Pues les tengo un cariño Enorme Y Y Y esto tiene una parte Oscura Porque igual que puedo contar Toda esta parte bonita De Claro es que yo estoy pensando Que yo esto lo he vivido Un poco en los dos lados No he sido un poco Hannah Montana He tenido lo mejor De los dos mundos He sido el fan Pero también Luego he tenido gente Que ha seguido mi trabajo Y entonces es como Que dentro de la gente Que sigue tu trabajo Cuando O sea Identificas muy rápidamente Los comportamientos tóxicos ¿Sabes? Cuando estás dentro del fandom Los identificas Pero cuando eres el artista También los ves Y a mí me han pasado Cosas muy turbias También Cosas un poco Desagradables Con toda esta movida De los fans Pues desde Gente creándose Cuentas fake Gente creándose Gente haciendo cosas Que Os prometo Que me dan Se me han dado Tremendamente Rabia Asco En algún momento Y que no creo Que se hicieran Desde la admiración Ni desde el cariño Sino desde el puro egoísmo Y Y por su tensión Las de menos Por suerte La gran mayoría De experiencias Siempre han sido Buenísimas Estoy hablando de Dos, tres casos Puntuales Donde de repente Pues ha habido gente Que os ha excedido O yo que sé No sé En fin Que como todo chicos Como todo Hay cosas En todos lados Siempre hay cosas Que están Pues siempre hay cosas Las que te puedes quejar Y cosas De las que puedes estar agradecido Y Quería contar algo más Para terminar Y es La importancia Que muchas veces Damos También A Artistas Que Realmente Tienen una actitud Con respecto al fandom Que no No casa Y con esto quiero hablar Sobre todo del concepto De Muchas veces El concepto este De ser fans De las divas Del pop ¿Sabes? De convertir De repente Y ensalzar a gente Y dar a gente Medallas Que O atribuir a gente Luchas Que realmente Estoy hablando Del colectivo LGTB Sí Estoy hablando Del colectivo LGTB Sobre todo Y de gente A la que llevamos A hacer pregones Y gente A la que endiosamos En la categoría de diva Que luego De puertas para adentro Te das cuenta De que Tus derechos Tu forma de ser Tu forma de hablar Tu forma de expresarte Le da Un poquito de asco Entonces claro Esta gente Que hace Esta exaltación De El agradecimiento A los fans Que se pone banderas LGTB En los conciertos Y que luego De puertas para adentro Pues sí Muy bien Para mí Que me des el dinero Pero Igual que Hay que cuidar A los buenos fans Como tú tienes Un fan Que Te trata Con respeto Con cariño Y con apoyo Hay que cuidarlo Como fans También tenemos que elegir Muy bien A qué artistas cuidamos ¿Vale? Y Nos hemos llevado Más de una decepción Decientemente Y yo espero Que nos llevo Muchas más Pero está bien Está bien Esto de las redes sociales Nos está ayudando A que Artistas Que antes No conocíamos Porque solamente Comprábamos su disco Y veíamos las entrevistas De televisión Ahora los vemos 24 horas en Instagram Y cazamos Rápidamente De que picojean Entonces si de repente Hay alguien que Antes Pudiera tener El amparo De El no estar tan expuesto Ahora con las redes sociales Pues gracias a Dios Pues tenemos Esto es muy sencillo Esto es Yo pongo un ejemplo Muy claro Cuando se lanzaron Los Instagram stories Más de uno Estoy seguro Que dejó de seguir A muchísima gente Porque una cosa Es que yo siga a alguien Por sus fotos Pero otra cosa Es que cuando empiece a hablar De repente te des cuenta De que es un imbécil O que es una estúpida ¿No? Porque de repente Tenga unos valores de mierda Claro Es lo que ocurre con internet ¿No? Que Tan expuestos Tan expuestos Pues tanto para lo bueno Como para lo malo Y las costuras Pues nos damos cuenta Antes de De dónde está De dónde está La grimilla En fin David Tuve la suerte De conocerte Tuve la suerte De hacer una actuación Contigo Que eso la vio Muy poca gente Aquí en Madrid Porque fue un acto privado Y A mí David siempre me ha caído Súper bien Bueno Siempre no Creo que Conchelo Lo hizo muy mal Pero bueno Vamos a hablar ahora de esto Pero A mí David Siempre me ha parecido Un tío muy cercano Un tío que está Súper focalizado En su música Y en lo que le gusta Y Que curra un montón Así que Sus canciones Incluso puedo decir Que hay algunas que me gustan A mí la canción De silencio Me encanta Y de vez en cuando En una fiesta En un salgo a correr Me la pongo Y me motivo Como el que más Y eso Tuve la ocasión De conocerle Nada Cinco o diez minutillos En un concierto Una especie de evento En el que estuvimos Los dos En un escenario Allí Como Es que no recuerdo Ni de qué era Creo que era No recuerdo De qué era Un evento Donde se hablaba De marketing Y de repente salió él Y estábamos los dos En el escenario Y teníamos que jugar Y hacer no sé qué movida En fin Que Solo tengo palabras Buenas palabras Para él Pero bueno También os diré Que se expone poco En redes sociales Y que lo poquito Que sabemos Él se cuida mucho De Esa es otra cosa Que claro La gente ya empieza a saber Dónde la puede cagar Y se cuarta un poco más Pero bueno Siempre podemos ahí Entrever cositas Entre story y story Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao